A la hora patada inició la movilización de la Unión Sindical Obrera Uso que convocó a sus trabajadores tercerizados y mano de obra local a una asamblea permanente en cada una de las entradas de la refinería de Copetrol. Los trabajadores, las firmas contratistas cumplen hoy su tercer día de asamblea permanente exigiéndole a Copetrol y a las firmas contratistas el cumplimiento de todos sus derechos laborales, el cumplimiento de todas las conquistas que hemos logrado a través de los años al calor de la pelea, de la lucha y de la convicción de los trabajadores de rescatar derechos. En esa vía están los trabajadores apostados en las diferentes puertas de ingreso a la refinería. En esta actividad que es todo un éxito, la gran mayoría de los trabajadores permanecen declarados en asamblea permanente. La asamblea que busca que la empresa de petróleos compara varios acuerdos que ya habían sido pactados anteriormente y que busca mejorar las condiciones de los trabajadores. Nosotros hemos dicho como sindicato que estamos totalmente abiertos y prestos al diálogo, pero a un diálogo productivo, un diálogo que encuentre soluciones, no a esos diálogos desgastantes que promueve Copetrol y que los sigue contando por horas. En esa vía pues estamos esperando que ojalá Copetrol prefiera resolver el conflicto que intensificarlo. La respuesta las tiene Copetrol ante eso. Nosotros estamos ahí con los trabajadores que son los que nos han dado el mandato de representarlos. Se espera que Copetrol se pronuncie frente a esta situación para que se le pueda dar una pronta solución a la misma.